Es un buen conocido de Meganoticias, por supuesto, Miguel Bárcena, periodista, experto en medio ambiente, y con quien establecemos comunicación. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, querido Paco. Pues sí, sorprendido, indignado y enchilado por este comunicado. En más de 40 años de hacer periodismo ambiental, nunca había visto un comunicado oficial de estas características. Tú ya destacabas la cabeza. ¿En dónde estaban los pseudoambientalistas? Pues los pseudoambientalistas no sé dónde estaban, pero los ambientalistas aquí hemos estado desde hace más de 40 años, precisamente denunciando todo esto que ellos enumeran en el boletín, y que en muchos casos se lograron parar obras, modificarlas, cancelarlas, pero que precisamente para evitar que esto siguiera sucediendo, en los últimos 30 años nos hemos dedicado a edificar instituciones públicas, institutos, organismos, comisiones, a reforzar la legislación ambiental, precisamente para que esto no volviera a suceder. Y lo que está haciéndose a Magnat es inaudito, porque la Secretaría del Medio Ambiente no está para apoyar y para promover proyectos de este tipo y de ningún otro. Está para hacer valer la ley y es lo menos que están haciendo. Simplemente se han plegado a los caprichos del presidente para sacar en tiempo y forma los compromisos que hizo con las mega obras. Está el Tren Maya, desde luego Dos Bocas, y el recientemente inaugurado a medias aeropuerto de Santa Lucía. Y como decías, esto generó mucha molestia entre los colegas que cubrimos la fuente y que estábamos en un chat que abrió la propia Semarnat. Yo me atrevía a escribirles que era indignante lo que estábamos viendo, porque nunca, ni en los peores momentos del PRI o el PAN, alguien se atrevió a escribir esto. Y sabes una cosa, me da mucha pena por mis compañeros y compañeras que trabajan en el área de comunicación social de Semarnat, gente con la que yo incluso he trabajado personalmente en alguna ocasión, porque son gente de bien, comunicadores, periodistas serios. Y yo te puedo asegurar que este panfleto no lo escribieron las personas de comunicación, lo escribió algún asesor de la secretaria o alguien de sus confianzas. Igual que como escribió el presidente esta respuesta al Parlamento Europeo, sobre las rodillas se nota el enojo, se nota la molestia, se nota la falta de oficio y se nota esta forma de hacer del odio una estrategia de comunicación política, Paco, muy lamentable. Sí, la falta, yo me quedo específicamente con la falta de oficio, específicamente, así como lo dices. ¿Por qué? Porque un boletín de prensa, un comunicado de una institución de gobierno, no puede entregarse así a golpear, déjame decir, a responder cuando no responde con resultados. Algo que quiero yo, y espero que tú estés de acuerdo conmigo, efectivamente, un desastre lo que se hizo en otras administraciones, sin duda. Pero también hay que hacer mención que ecologistas, medioambientalistas, activistas, periodistas, han trabajado, como es tu caso, Miguel, han trabajado insistentemente en buscar, en tratar y en su momento incluso detener obras que dañan al medioambiente de nuestro país. No se ha logrado todo, eso sin duda. Pero eso no permite, ¿sí? No le da permiso a la autoridad en este momento a hacerlo, como lo está, al menos así lo entiendo, lo está haciendo en la zona de Quintana Roo. Claro, mira, como siempre es culpar al pasado y a los del pasado de algo que, de muchas cosas que se hicieron y se hicieron mal, y que efectivamente este servidor está mal que hable de primera persona, pero en los últimos 40 años que he trabajado en Quintana Roo, denunciamos la construcción del muelle de cruceros Puerta Maya en Cozumel, que iba a partir del arrecife Paraíso. Logramos, precisamente, con nuestras investigaciones periodísticas, que se detuviera y luego que se moviera para salvar este arrecife. Logramos que no se construyera la ampliación de la salinera ESA, esta empresa que está en Baja California, en Guerrero Negro, y que podía impactar la zona de anidación y de reproducción de la ballena gris, de la ballena mexicana. Y el presidente Zedillo dio marcha atrás. Y hubo otros ejemplos que sería algo de mencionar, en donde varios presidentes dieron marcha atrás porque no solo se afectaba el medio ambiente, sino que esto generaba una pésima imagen para nuestro país en el extranjero. Pero este gobierno no entiende de razones, hace a un lado la ciencia, la investigación, y nos llama pseudoambientalistas, cuando yo te puedo decir que a muchos, antes de que los artistas y los famosos hicieran esta campaña, nosotros promovimos otra, en donde están prestadores de servicios turísticos, comunidades mayas, buzos de cuevas y de cavernas, investigadores, académicos, de centros prestigiados de investigación nacionales y estatales, y el presidente salió con la misma, de que éramos pseudoambientalistas, que éramos pagados, que éramos fifís, que nos movían los voceros de los conservadores, y yo sí le quiero decir al presidente, y a la 4T, que yo sí soy un conservador, pero soy un conservador de la naturaleza, como muchos de mis compañeros, y no importa que muchos de los que se han manifestado a través de los videos, no sean ambientalistas frecuentes o reconocidos, pero eso no quita que cualquier mexicano se sienta lastimado, precisamente por lo que está sucediendo con nuestros recursos, con Sembrando Vida, mira, una ironía de la vida, el que hoy está al frente de Fonatur, que fue el que mandó a tirar todos estos árboles, fue el que empezó con el programa de Sembrando Vida, inició Sembrando Árboles, y ahora está talando árboles, y el problema Paco, no sólo es la deforestación de la selva maya, de la biodiversidad, sino sobre todo lo que está abajo, ellos no entienden que el suelo cárstico, la península de Yucatán, es el hábitat de un sistema de cenotes, de cuevas, de cavernas, de ríos subterráneos, que son cápsulas de tiempo, que se formaron hace miles de millones de años, cuando las cuevas estaban secas, poco a poco se fueron llenando con el agua de lluvia, que filtra por la corteza, y gracias a eso se han conservado como cápsulas de tiempo, que albergan vestigios arqueológicos y paleontológicos, yo abusé durante más de 10 años estos ríos, y puedo dar cuenta de manera personal, de la belleza, de los ecosistemas únicos, y de toda esta riqueza, y de estos vestigios arqueológicos, si tú quieres poner un tren, si quieres poner un tren, eso que es muy frágil, se va a colapsar, va a cerrar estos accesos, y con la operación y con la vibración, puede seguir causando destrozos, que van a ser irreversibles, porque este sistema de cuevas se formó, a lo largo de miles de años. Destrozos. Pero además, pueden generar, a la larga, una tragedia. Exacto, mira, si tú circulas por la carretera, que va de Playa del Carmen, a Cancún, que es por donde iba a ir, el tramo 5 del Tren Maya, a mí me ha tocado muchas veces, ver cómo se abren socavones, de la noche a la mañana, lo mismo puede pasar, con las vías del tren, sobre todo con un tren, que tiene, un peso importante, y cuando vaya con carga, mucho más, entonces, eso puede generar, una tragedia, de, con pérdidas humanas, pero además, te voy a decir otra, que es, debería de ser también, la más importante, para la gente de Quintana Roo, en la península de Yucatán, el agua de lluvia, como no hay montañas, no tiene por dónde correr, y el agua no se puede almacenar, como en otros sitios, en valles, en lagos y lagunas, entonces, todo el agua se infiltra, y el acuífero maya, que es subterráneo, obviamente, de ahí es de donde toman, el agua, la gente que vive en esta región, ya sean, comunidades mayas, zonas turísticas, zonas habitacionales, zonas urbanas, en general, si esto continúa, puede contaminar, parte de esta, de esta agua, afectar su, sus características químicas, afectar su pH, y esto, que finalmente desemboca en el mar, puede dañar, los sistemas de manglares, puede dañar los sistemas arrecifales, incluso, puede cambiar, si a esto le abonamos, el tema del sargazo, y su descomposición, puede cambiar, el color, el color azul turquesa, del mar Caribe, que sin duda, es uno de los principales atractivos, para el turismo, en esta entidad, es decir, todo está, íntegramente, e intensicamente relacionado, Paco, lo que hacen, en un sitio, tiene repercusiones en otro, y eso, no lo quiere entender, del presidente, y, es lamentable, que Semarnat, sea cómplice, que la profepa, sea negligente, igual que el Instituto Nacional, de Antropología e Historia, que debería de velar, por los hallazgos, que ahí se encuentran, la propia Comisión Nacional, del Agua, el gobierno, de Quintana Roo, de Carlos Joaquín, que ha estado muy calladito, para no molestar al presidente, todos están siendo cómplices, por omisión, de un ecocidio, de dimensiones, impredecibles, a mediano y a largo plazo. Y pareciera que esto, ya no lo detiene, nadie. Mira, yo esperaría que sí, sobre todo, si se acude a instancias internacionales, a presentar una denuncia de hechos, en la Comisión para la Cooperación Ambiental, sé que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, está trabajando en ello, algunas comunidades indígenas también, el problema es que han presionado, a los jueces, para que no den amparos, y a los que sí han dado amparos, después un tribunal colegiado, los ha echado para atrás, porque hay mucha presión del gobierno. El que corrieran a Jiménez Pons, de Fonatur, fue porque él era un agente, que le gustaba sentarse, platicar, negociar, convencer, pero como esto iba a hacer, que la obra se retrasara, y precisamente, como se dieron cuenta, de que el tramo elevado, que iría, de Playa del Carmen a Cancún, tenía que ser elevado, eso iba a subir los costos, y el tiempo de entrega, y como al presidente, lo único que le interesa, es que sus obras estén, en el tiempo en que él se comprometió, entonces mandó a su amigo, el hoy titular de Fonatur, aquella, esta persona que no tiene, ni siquiera estudios universitarios, a que haga, y así lo dijo el presidente, porque él sí, yo necesitaba una gente, que haga lo que tenga que hacer, y con la ayuda de los militares, pues van a hacer, lo que tengan que hacer, sin importarles violar, la legislación, no tienen un estudio, no tienen una manifestación, de impacto ambiental, nueva, que se requiere, en el momento, en que cambias el trazo, porque la anterior, no aplica para el nuevo trazo, y como hacer una manifestación, de este tipo, lleva mucho tiempo, meses, o incluso años, porque tiene que medir, todos los impactos, de manera integral, y ver de qué manera, los puede mitigar, pero como no quieren esperar, pues están talando, están violando la ley, están matando, la biodiversidad, están cortando, los corredores biológicos, pero sobre todo, como no pueden desmentir, la magnitud del daño, la magnitud de la devastación, como no pueden desmentir, el mensaje, y la fuerza, de las imágenes, en los videos, y en las fotografías, pues lo más fácil, Paco, es tratar, de atacar, a los mensajeros, que somos nosotros, que son los ambientalistas, los investigadores, los académicos, eso es lo fácil, para la 4T, tratar de descalificar, para que, después, todas estas granjas, de bots, que tienen en las redes, los, toda su feligresía, y los sand lovers, se dediquen a atacar, a la gente, que está criticando, esta devastación, yo me pregunto, aquellos que, defendían el disquelago, de Texcoco, para que no se hiciera, el aeropuerto, en donde están ahora, defendiendo, la selva, y el acuífero maya. Miguel Bárcena, te agradezco enorme, este apunte, sobre este comunicado, hoy de la Semarnat, lamentable, me quedo con esa palabra, que tú has mencionado, insistentemente, lamentable. Vergonzoso, vergonzoso, y vergonzante, querido. Así es, sin duda. Miguel, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a ti, Paco, un saludo a todos. Gracias, Miguel Bárcena. Vámonos rápidamente, a Zacate, en Cuayas,